En el gabinete social... El informe fue dado a conocer por Violeta Menjíbar, quien aparte de ser ministra de salud, también es coordinadora de las instituciones que conforman el área social en el gobierno. Uno de los primeros datos que reveló fue la creación de empleo, que en este año fue de 45.264, tomando como base datos del Seguro Social. El 74% de estos empleos han sido destinados, como decimos, a las juventudes. En cuanto al acceso a educación, destacaron la entrega del paquete escolar y los programas de salud y alimentación, así como la formación de docentes y la universidad en línea. Siguen beneficiando a más de 1.200.000 estudiantes en los más de 5.000 centros educativos a escala nacional. En el área de salud aseguran que han invertido más de 143 millones de dólares en infraestructura y equipamiento para 192 establecimientos del Ministerio de Salud y 15 del Seguro Social. Se han realizado 15.7 millones de consultas, donde se han despachado 42.1 millones de recetas médicas. El informe también contempla las proyecciones para el próximo año, entre ellas, la adecuación de siete nuevas sedes jóvenes con todo, entrega de 47.000 computadoras, terminar la construcción de la unidad médica de Apopa, el Hospital de San Miguel, ambas del Seguro Social, así como la construcción del centro de radioterapia para tratar cáncer, dependencia del Ministerio de Salud. Max Villalta para Tele2.